Un momento, señores, un momento, por favor. Silencio, silencio, silencio. Silencio. El solitario en exclusiva para Canal Sur hace declaraciones. Pico de audiencia mañana. ¡Ole! Se presenta el solitario, famoso en el mundo entero, con permiso carcelario, para ser el romancero. No salí por Navidades, lo cambié por Carnaval y le he pedido al alcaide que me devuelva el disfraz. Cuando uno necesita el dinero en plan urgente, no hay que andarse con chiquita al banco directamente. Es el lugar ideal, es el perfecto escenario, porque en cualquier sucursal hay atraco a diario. Y si creen que esto es un cuento del solitario, solo vaya y pide a usted un crédito hipotecario. Que si el talla y el orivo, la póliza del seguro, y al final lo que yo digo, te la meten en el... ¡Que te la meten! ¡Qué bueno! Si por robar a un ladrón, son cien años de perdón, por robarle a los bancos tenían que comerme a besos. Solo les robo a los ricos. Esa es mi mayor virtud, haber sido desde chico el moderno Robin Hood. Que nadie diga de mí que yo no ayudo a los pobres, porque pienso repartir todo aquello que me sobre. Yo entro en el banco armado y amenazo al director casi como se ha atracado toda la vida de Dios. Déjate de caja fuerte, de soplete y de aparato. Se le dice simplemente, dame la pasta o te mato. El solitario se ha quedado ahí sin micro. ¿Te ha quedado solo? ¿Te ha quedado bandido? ¡Fueltos aplausos! Ahora, a ver, a ver. Un momento, dame esa al solitario. Yo actúo en solitario y fabrico mis pistolas, que con las del millonario iba haciendo el Coca-Cola. Las desarmo, las recorto y hago los silenciadores, trabajando en los soportos ruidos ensordecedores. Lo aprendí, lógicamente, en una página web. Y después dice la gente que para qué sirve internet. O para esto, pichá. Ahora me ha liado. Yo trabajo solatera porque no encuentro aprendí. Por eso la pasta entera sin remedio es para mí. Yo no quiero una banda igual que Ocean o Levin. Porque al final uno canta y porque todos se lo beben. Ni siquiera un Bonnie and Clyde. Porque al final los dos mueren. Ese es el peligro que hay por trabajar porque muere. Le pedí al INE en un día gente pasarme una mano y tan solo me venían cosovare y rumano. Es difícil de encontrar mano de obra hoy en día. Todo el que sabe robar tiene una concejalía. Y eso que yo no practico ni el butrón ni el rififí porque la pala y el pico no se han hecho para mí. Yo entro en el banco armado y amenazo al director casi como satracado toda la vida de Dios. Teate de acá fuerte de soplete y de aparato se le dice simplemente dame la pata o te mato. Trece años me he pasado autónomo y por mi cuenta en el paro camuflado y viviendo de la renta. La vida que yo he llevado era de lo más normal un español divorciado con trabajo eventual. Yo con poquito mapaño la avaricia rompe el saco con un golpeado al año no quería más atraco. teniendo para mis castillos yo no necesito más sin mujer y sin chiquillo hasta se podía ahorrar. Aunque tenía un problema a la hora de comer un potaje de lentea me duraba cerca de un mes. Y es que también vivir solo presenta sus desventajas tiene que hacértelo todo especialmente la cena. Yo deseaba de menos ya la buena vida hogareña y me vine a enamorar de una hermosa brasileña. Me veía en Copacabana con dinero y disfrutando playita por la mañana y toda la noche bailando. Preparé mi último atraco para fugarme a Brasil pero terminé en el maco y un carajo para mí. Me atrincaron al final por culpa unos soplones pero fue en Portugal porque aquí no había cojones y encima han felicitado a la poli por detenerme y resulta que han tardado trece años en coerme. señor solitario me he quedado sorprendido la verdad que ha sido impresionante queda todavía parte de la declaración exclusiva ¿verdad? después sí pero que lo no solitario que y como no me lo aguante bien por menos doy un tiro a la rodilla como cualquier ser humano uno puede equivocarse por eso yo he terminado con mi hueso en la cárcel siempre hay algún descuido tarde o temprano algo falla fíjate los que han caído en la operación malaya la nueva vida que llevo no me resulta aburrida me distraigo en el talego viendo caras conocidas adiós Ulián roca roca amigo mío roca la aloe vera ahora que he caído yo me alegro de que los cojan ya para la colección solo falta la pantoa no hay mal que por bien no venga gracias a estos compañeros he aprendido que en la cerda también se gana dinero un libro con mi memoria un programa del quintero iré vendiendo mi historia como tanto fandolero como cordioni como el lute o el maestro ronald bis quizás con eso disfrute y me dé para vivir ya me ha pedido el guión hasta cuenta y tarantino pero creo que el maricón al final me da seis tiros cuando salga libertad me comprarán la exclusiva y entonces no pienso dar un golpe más en mi vida y a pesar de estos proyectos que aseguran mi futuro atravieso unos momentos en los que no tengo un duro por eso cuando ya acabe de largar mi narración a ustedes pienso atracarle porque soy atracador y tengo tan mala leyes que te juro que le meto un tiro al que no me eche un euro por el libreto este diframa devuelto mi instinto asesino que no tenga el euro suelto que por lo menos de vino gracias ahí lo tienes primer premio de romanciero de 2008 primer premio de romanciero de 2008 a ver a ver sí 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 venga venga y vamos a hacer lo que hacemos siempre en Cádiz dale dos palos y ah no lo de la bota lo que hacemos nosotros en Cádiz damos paso a Ismael que nos está esperando una copita esa copita porque tenemos que estar alegres a ver todo el mundo que le acompañe por favor Atención Ismael Barrio de la Viña vámonos al Viña